A tiros fue asesinado un hombre conocido como Pello Rico en el municipio de Astrea, Cesar. La tranquilidad en el municipio de Astrea se vio interrumpida tras conocerse la mañana de este miércoles el asesinato a bala de Pedro, más conocido como Pello Rico. Según información suministrada por la comunidad, el hecho ocurrió luego de que sujetos armados llegaran hasta su vivienda y lo ultimaran a bala y posteriormente huyen del sitio en una motocicleta. El cadáver de Pello Rico fue llevado a la morgue de medicina legal para la necrosia de rigor. Se pudo conocer que la víctima de aproximadamente 60 años era propietario de una tienda a la orilla de la carretera de la mencionada jurisdicción, cerca a la finca del cantante Poncho Zuleta. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 Calle 17, número 671-342-39 It is not too much forpowering the world Calle 17, número 7-392-392-391 Calle 17, número 7-393-981 Calle 18, número 7-392-392-392 Calle 17, número 7-392-392-392-392 Calle 18, número 7-392-392-392